¡Aparecerá en las fotos de la universidad! ¡El rabo y la pata! ¡Dile que de lo que tomes crías! ¡Concelos, la pata! ¡Cállate, doces, dices! ¡Cállate, doces, de luz, de luz! ¡Sí, acá lo que tomes crías! ¡Aparecerá en las fotos! ¡Aparecerá en las fotos! ¡Aparecerá en la noticia! ¡Aparecerá en las fotos!